Sí, mira, esto lo hicimos con ayuda de tecnología, como ya bien lo mencionaste, es un software que nos permite recrear el rostro, la gesticulación y apegarlo lo más posible a la voz de la persona. Lo hacemos, Pepe, como una nueva estrategia para interpelar, para exigir y para acercarnos al gobierno. Lo hemos hecho ya de muchas maneras y queremos ahora, a través del uso tecnológico, exigir al gobierno que atienda la crisis de violencia, de inseguridad y de impunidad que existe en nuestro país en crímenes contra periodistas. Esta campaña, seguimos hablando ahora contra la impunidad, es lanzada en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Sara Mendiola, permíteme ponerle al público el video en donde ustedes recrean al gran periodista, el admirado Javier Valdés Cárdenas, asesinato, repito, en mayo de 2017, allá en Culiacán, Sinaloa, donde revive el muerto para exigir al presidente justicia, no solo para su caso particular, que no ha quedado resuelto, sino para el acoso de que son víctimas periodistas, que muchos de ellos han perdido la vida. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El quince de mayo de dos mil diecisiete, fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué, pero aquí estoy, como me ve, hablándole. Hoy una pandemia afecta al mundo, pese a ello, tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas. Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales. No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente. Vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz. ¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables? Hoy tiene usted, señor presidente, la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad, de darnos justicia. Un país sin verdad es un país sin democracia. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Es increíble, Sara Mendiola. Por supuesto, la fuerza que adquiere este mensaje en demanda de justicia pronunciado por quien fue asesinado. Hablo de Javier Valdés Cárdenas. Pero es increíble también la recreación que hacen a través de este deepfake, como se llama, se llama esta técnica, para hacerlo hablar a él personalmente y no por intermediarios, Sara Mendiola. Esto puede ser el principio de algo importantísimo en lo que se refiere a la búsqueda de justicia para este y otros casos. Sí, es correcto. Y cabe, y es bien necesario señalar que no buscamos generar el engaño, buscamos generar una construcción de conciencia social y una sensibilización hacia las autoridades. Es necesario también acortar la brecha entre la sociedad y las y los periodistas, que la sociedad sea sensible a lo que está padeciendo la prensa. La prensa en México está siendo asesinada porque están investigando los hechos que golpean a este país. Están reporteando este infierno, decía Javier Valdés. Y es precisamente, Pepe, lo que buscamos. Generar esta construcción de conciencia y mandar el mensaje que a un periodista no muere cuando acaban con su cuerpo. Un periodista después de la muerte seguirá hablando. Claro, y como es el caso de Javier Valdés, seguramente otros casos podrán ser utilizando esta misma técnica novedosa para nosotros. Seguirán hablando con voz propia para demandar ante la justicia justamente atención a su caso y a sus casos. Acercar, pues, también en este caso a la sociedad con un hecho que imputa a los periodistas, que implica a los periodistas, quise decir, y porque no todos los periodistas son prensa chayotera, prensa vendida, como muchos perciben a nuestro gremio. Así es, Pepe. Es parte también de hacer frente a este discurso que se construye todos los días de que la prensa es una prensa chayotera, una prensa aliada del poder, una prensa vendida. Esos imaginarios con los que se está alimentando la sociedad, es necesario ponerle un freno. Es necesario que los gobiernos reconozcan la importancia de las y los periodistas en este país y que no puede haber democracia sin periodismo. Y que precisamente los periodistas de investigación, los periodistas críticos, son los que están siendo asesinados, desaparecidos, desplazados. Es necesario seguir dando voz y seguir visibilizando la crisis de violencia por la que atraviesa la prensa en México.